Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora un tema que ha sido importante aquí para el Bajío han sido las convocatorias de Gallito Vásquez que nuevamente regresa a la selección mexicana y sobre todo el llamado de Jürgen Klinsmann para William Yarbrough a la selección de los Estados Unidos. Aquí nada más antes de hacer hincapié en lo de la convocatoria de William Yarbrough todavía él pudiera escoger para jugar por México. ¿Por qué? Porque el reglamento de FIFA establece que mientras no se juegue un partido oficial con alguna selección todavía puedes cambiar digamos de selección nacional. Entonces bueno ahorita van a ser juegos amistosos en la fecha FIFA. Pero bueno de entrada ya esto es un aliciente importante para Yarbrough y pues merecido desde mi punto de vista. Ahora nada más para terminar. Yo también creo que Miguel Herrera está en lo correcto de no presionarse puesto que aquí en México hay también mucha competencia sobre todo por el caso de Ochoa, Talavera, Corona, mismo Jonathan Orozco. No sé cómo vean ustedes. Es positivo el llamado William Yarbrough y también el tema de que Herrera todavía no se presione. ¿Cómo ven? Misael, Alexei, Daniel. Jorgen Klisman convoca al arquero del equipo León para jugar dos partidos de fecha FIFA. El 25 de marzo van a enfrentar a Dinamarca. El 31 de este mismo mes van a enfrentar a Suiza. ¿Suiza? Suiza. ¿Es Suiza? Bueno, es Suiza. Es convocado como tercer portero, el cancerbero Esmeralda. Por encima hay un jugador que milita en la liga inglesa y uno de la MLS. El entrenador de las barras y las estrellas convocó a varios mexicanos más. Ventura Alvarado, Michael Orozco, un central de Tijuana y Klisman. Yo pienso que lo que dijo Miguel Herrera quizás a lo mejor lo dijo en un tono muy peculiar como se le conoce. Pero yo estoy a favor de él en el sentido de que la posición del portero mexicano ya está cubierto. Quizás a lo mejor si vas a darle oportunidad a convocar a alguien más, tiene que ser uno de categoría sub-20 o para que se vaya fogeando y vaya conociendo estas dimensiones mayores. Entonces, yo creo que este Jarburg le va a ayudar mucho para levantarse, para sentirse motivado. Y ojalá que juegue. Yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado si él quiere aspirar a llegar al Mundial. Tener en cuenta que Silvio Saucedo una vez tuvo también esa misma posibilidad y prefirió jugar con México y pues ya no es ni convocado. Así es. Misael, Daniel, ¿cómo ven ustedes? Yo siento que sí es la mejor oportunidad porque en México si hay alguna posición que podemos decir que tenemos cubierta, si no te vamos a decir que unos grandes porteros legendarios y porteros cumplidores que hacen bien su labor, y no nada más a nivel mayor sino también en selecciones sub-20, tenemos a Toño Rodríguez de las Chivas, tenemos a Gudiño, tenemos muchísimos porteros que van abajo, que van empujando fuerte. Entonces, realmente, no hay necesidad de llamarlo. La verdad, no es una pérdida que podamos decir. Se nos va un gran jugador de la selección mexicana, los Estados Unidos se están llevando lo mejor de la liga. Aquí, no, tampoco. Sí es un buen portero, sí es un gran atajador de penales, pero no es una posición que suframos, que no tengamos a dónde voltear y encontrar a alguien. Si no, mejor, sí de las mismas cualidades. Daniel. Yo creo que es positivo para el jugador. Es decir, Jonathan Orozco, Silvio Saucedo, Moisés Muñoz, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera. Hay muchos porteros con un nivel superior. En algunas jornadas, William ha cometido bastantes errores que le ha costado puntos a León. Como en esta, ¿no? Como en esta. Es decir, por ahí se desató mucha polémica de los comentarios con Miguel Herrera, de que por qué inclusive el presidente Jesús Martínez dijo que William era un portero bicampeón. Bueno, entonces, sobre eso, Sergio Bernal debía ser el portero de la selección en el 2006. Entonces, yo creo que es positivo para el jugador y hasta ahí. A mí, inclusive, me parecería más relevante lo de Ventura Alvarado por la lateral derecha, porque después de Paul Aguilar y Jürgen Damm, pues Ventura Alvarado también se perfila como una buena opción lateral derecha, ¿no? Entonces, positivo para el jugador, va como tercer portero. Tampoco creo que se afiance de un puesto titular sin desearle mal, ¿no? Lo que sí es un hecho es que ya la selección de Estados Unidos está buscando, digamos, un suplente de Tim Howard, ¿no? Porque Tim Howard ya este año cumple 36 años. Entonces, el Mundial de 2018 ya tendría 39. Entonces, creo que también por eso obedece un poco el llamado de Klinsmann a Jarbruck, ¿no? Como lo dicen, creo yo que sí es importante para el jugador, pero también es una necesidad de Estados Unidos que además me extraña, ¿no? Porque anteriormente han tenido a Brad Friedel, Casey Keller, o sea, porteros de mucho nivel. Bueno, a Tony Meola a mí no me gustaba tanto, pero bueno, por lo menos podemos hablar de tres grandes, ¿no? Brad Friedel, Casey Keller y Tim Howard, ¿no? Entonces, también creo que obedece mucho en ese aspecto. Ahora, una cuestión importante es cómo quedó lo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en donde hay enfrentamientos interesantes. Obviamente destaca el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Ayer, bueno, como yo veo las cosas, yo incluso hasta, no es que me atreva a decir que el Atlético es favorito sobre el Real Madrid, pero sí diría que sí tiene cierta ventaja el equipo colchonero. ¿Por qué? Porque el Real Madrid de por sí viene como de capa caída. Ayer, a pesar de que le hicieron un buen partido a Barcelona, nuevamente vuelven a caer. Y además, en los octavos de final de esta misma competencia, también sufrieron para pasar. En fin, yo creo que sí destaca más este partido dentro de los cuatro que hay, o esta serie, perdón. Pero sí, yo daría un poco de ventaja al Atlético de Madrid. Además de que el Atlético lleva seis partidos consecutivos en que no es vencido por el conjunto merengue. No sé cómo vean ustedes, incluso las demás series. ¿Cómo ven ustedes, Misael, Alexei, Daniel? Yo creo que si había un rival que el Real Madrid no quería enfrentar es el Atlético, precisamente por esta estadística. Para mí, va a ser un partido determinante para el futuro de Carlo Ancelotti. ¿Por qué? Porque en la Liga, aún queda Liga, pues, pero... Ya son cuatro puntos, ¿no? Ya son cuatro puntos. No va, no va... Si pierde este partido, no va a ser finalista de Champions. Copa del Rey, igual, ya no está compitiendo. Entonces... Que además lo sacó el Atlético de Madrid. Que además lo sacó el Atlético. Entonces, parece que es un coco para el Real Madrid. Y por ahí, el Chelo Simeone le encanta esta cuestión motivacional. Pues, se antoja como una revancha, ¿no? En la final pasada. Por su parte, el Porto se enfrenta a un monstruo. ¿Al Bayern Múnich? Al Bayern Múnich. Por ahí, Herrera había comentado que ellos estaban pensando en la final de la UEFA. Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué mejor para Herrera? ¿Y qué mejor para este cuadro de juveniles tan talentosos enfrentarse al Bayern Múnich? Vamos a tener al Mónaco o a la Juventus en semifinales. Lo cual, pues, ya es algo nuevo. Nuevo para la competición. Y, pues, el París a demostrar. A demostrar contra el Barcelona de qué está hecho. Y el Barcelona, a ver si es cierto que puede ganar el triplete. Misael, Alexei, ¿cómo ven ustedes las series? Llama la atención que no hay ningún equipo inglés. Ah, sí, además. En cuartos de final, teniendo en cuenta que, bueno, me estaban comentando que creo que pasó 20 años para que no sucediera esto. Desde ahí, pues, llama mucho la atención. Otra de las cosas que hay para resaltar son dos equipos franceses. El París y el Mónaco. El París y el Mónaco. Empezamos por el París contra el Barcelona. Se vuelven a enfrentar esta temporada. Ya estuvieron en la fase de grupos. En el 2013, Barcelona se encargó de eliminar al París. Pero el París viene muy motivado tras el logro que obtuvo en Inglaterra contra el Chelsea. Qué dramático, ¿no? Sí, muy, muy dramático. En cuestión, con respecto al Atlético de Madrid contra el Real Madrid, yo pienso que, bueno, Enxuelita también lo dijo el día de ayer, que se van a enfocar en la Champions, que este equipo está construido para ganar la Liga de Campeones. Pero yo creo que sí hay sed de venganza por parte del Real Madrid tras la rachita que ha tenido esta temporada el equipo merengue contra ellos. Y cierran en casa, cierran en el Bernabéu el equipo actual campeón. Y por ahí quizás a lo mejor pueda ser un factor a favor para el Real Madrid. El Bayern va a ser un gran parámetro para el Porto. O sea, las aspiraciones de ellos es bueno que digan que se visualizan para ser campeones. Sin dado caso de que llegan a eliminar al Bayern Múnich, porque puede pasar. Serios candidatos. Serios, serios candidatos. Aunque Bayern es una máquina, es el monstruo que nadie se quiere enfrentar. Así es. Y el Juventus, me gusta, me agrada ver al Juventus de nueva cuenta compitiendo en estas distancias. Después de varios años, además, ¿no? También el Mónaco. También el Mónaco. Ya, tenía varios años. Ya, tenía el Mónaco contra el Porto. Entre el Porto, ¿eh? Decías Alexey. Sí, entonces yo creo que sin duda el partido más llamativo es el Atlético contra el Real Madrid. Y hay que estar atentos si pueden jugar los mexicanos, aunque sea unos cuantos minutos. Yo creo que también es importante ver que es un duelo que va a haber actividad mexicana. Y hay que esperar, hay que esperar quién es el que puede avanzar. ¿Qué es lo que sigue? ¿Los semifelistas van a ver sorteo o cómo es la...? Bueno, ahí, yo tengo entendido que ya habría otro pequeño sorteo, ¿no? Sí. Pero bueno, es una cosa que sí nos tenemos que... A menos de que dos equipos del mismo país lleguen... Se puede enfrentar a Barcelona, Real Madrid. Tendrían que enfrentarse a fuerzas para que llegue, no sé, a una final de un solo país. Sí, ahora, dentro de los emparejamientos también llama la atención obviamente el París-Saint Germain contra Barcelona. Nada más que aquí hay una gran desventaja para el conjunto parisino. Zlatan Ibrahimović no va a jugar el primer partido por encontrarse castigado. Entonces, en ese sentido, creo yo que además de como viene jugando Barcelona últimamente, que va totalmente para arriba, Messi también está mejorando el nivel como se le conocía de antes. Yo por esa razón me inclinaría por el Barcelona. Atlético-Real Madrid, creo yo, bueno y además porque el Madrid no me agrada, pero creo yo que el Atlético se lo lleva. Además también ahí está, tú decías de la sed de venganza de los merengues, Alexey, pero además el mismo Atlético tiene sed de venganza por lo de la final pasada. Por lo de la final, sí. Que de hecho fue el último encuentro que gana el Real Madrid sobre el Atlético. El Atlético. El Bayern Múnich, bueno, yo creo que sí pasa sobre el Porto de Herrera y de Reyes, pero bueno, vamos a ver de qué está hecho. Esa es una muy buena prueba para ver hasta dónde puede llegar un equipo como el Porto. Perdón, perdón, yo siento que ahí el que gane puede ser, es el candidato serio para campeón. El que gane el Bayern de Porto. Desde mi punto de vista. Pudieras, bueno, el Bayern de por sí es candidato desde el principio. Aquí la cosa sería ver más que el Porto, ¿no, Misael? Sí, si el Porto puede sacar a esta bestia que es el Bayern Múnich, si saca a él, ¿quién se le puede poner enfrente del Porto? Va a ser muy interesante, cualquiera de los dos que pase, para mi punto de vista, es favorito para campeonato. Y probablemente la serie de, bueno, débiles entre comillas, pues sería la Juve contra el Mónaco, ¿no? Aunque yo no llamaría débil a la Juve, puesto que ve cómo está jugando la serie A, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero... Como que son... Es la serie de los revividos, de los... De los revividos. De los que estaban muertos, nadie hablaba de ellos en años y vuelven ahorita a volver a los reflectores. Daniel. Yo no descartaría tampoco al Barcelona, que se viene levantando de una aparente crisis. O sea, hace unos dos, tres meses todo el mundo veíamos ya como eliminados al Barcelona. La competencia por la Liga estaba entre el Real Madrid y el Atlético. Y bueno, viene de ganar la Liga Española. Messi, si lo vimos la semana pasada contra el Manchester City, fue monstruoso. Lo de Messi es impresionante. Luis Suárez está reconciliado con su mejor versión. Por ahí, el Neymar es el único que está sufriendo, pero esta Mascherano, esta Busquets, Iniesta está en un gran momento. Pero hasta el mismo Neymar, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, no tuvo un buen encuentro, pero en sí ha tenido buenos partidos con el Barcelona, ¿no? Sí. También lo he visto brillar. Y la dupla de Piqué con... ¿Cómo se llama el central que viene de Valencia? Ah, Mathieu. Con Mathieu es... Que ayer anota, además. Es muy solvente. A mí me parece también el Barcelona, que es un serio candidato para llevarse a la Liga de Campeones. Sobre todo por cómo viene levantando a Alexei. Bueno, sí. Ya que están dando sus pronósticos, yo me inclino por Barcelona, sin duda. Es un equipo muy fuerte que ha venido creciendo, ha venido de menos a más. Y se encuentra en su mejor momento, en su mejor versión. Con respecto al Atlético contra el Real Madrid, yo pienso que quizás a lo mejor la experiencia del Real Madrid, la experiencia de Ancelotti en competiciones europeas, se va a inclinar un poco más ante el Atlético. Teniendo en cuenta que el Real Madrid quizás a lo mejor tuvo un tropiezo ahí con el Schalke 04, pero también arrasó en la fase de grupos. El Bayern Porto, ese sí yo lo veo el más equilibrado, pero sin duda yo creo que el plantel le va a beneficiar al Bayern y va a estar en la siguiente ronda. Juventus demostró que tiene aires de grandeza en esta edición de la Champions tras eliminar al Borussia. Se metió una cancha complicada en Alemania y prácticamente lo aplastó. Entonces yo me inclino por la Juve. Y aquí a mí lo que me intriga es saber una semifinal Real Madrid-Barcelona. Estaría antojable. Sí, bueno, estaría antojable, aunque bueno, vamos a ver qué sucede. De todas maneras los enfrentamientos, a pesar de que sí estamos dando nuestros favoritos, de todos modos ninguno de los equipos es totalmente descartable. No, ninguno. Entonces vamos a ver qué pasa. Creo yo que se vienen muy buenos duelos. Se va a ver un excelente espectáculo en estos cuartos de final de la Champions League. Lástima que no va a estar Ibrahimović en este primer duelo contra Barcelona, porque estaría más interesante la serie. Pero aún así creo yo que el París no solamente es Zlatan. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mesa de zona de juego. Muchas gracias Alexei, gracias Daniel, gracias Misael. Gracias. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, le doy las gracias a todos ustedes. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando nuestra página para que tengan más información actualizada sobre diversos temas. y pues que sigan con nosotros. Que pasen muy buenas tardes.